¿De qué sirve tanto dolor, pobre de mí? Con un dolor tan hondo, ¿de qué puedo servir? Lágrimas que dejan ojos, con llameantes heridas Punzadas en mi cuerpo, que no curan en la vida Niños, ¿cómo podéis jugar alegres? Viendo a vuestra madre, las miserias que tiene Niños, ¿cómo podéis reír alegres? Viendo a vuestra madre, los temores que tiene Lágrimas ardientes, abrazando mi alma Con su llama Lágrimas ardientes Lágrimas por Ucrania ¿De qué sirve tanto dolor, pobre de mí? Con un dolor tan hondo, ¿de qué puedo servir? Lágrimas de una madre, que penetran las piedras Lágrimas que agonizan, buscando dejar huella Niños, ¿cómo podéis jugar alegres? Viendo a vuestra madre, las miserias que tiene Niños, ¿cómo podéis reír alegres? Viendo a vuestra madre, los temores que tiene Lágrimas ardientes Abrazando mi alma Lágrimas ardientes Lágrimas por Ucrania Lágrimas ardientes Lágrimas ardientes Lágrimas ardientes Lágrimas por Ucrania Amargas lágrimas, lloro por ti, Ucrania